Muy buenas a todos, hace unos días os dije por Twitter que necesitaba vuestra ayuda Que me dijerais jugadores para grabar un vídeo de FIFA 16 Y lo hicisteis, me ayudasteis unos cuantos, me dijisteis varios jugadores Y hoy os traigo los filtros de Snapchat en FIFA 16 Si chavales, es una cosa que vi en un canal de Call of Duty Así que espero que os guste, que dejéis muchos likes Si queréis una segunda parte, ya sabéis, hay que dejar likes Y comentarme con que jugadores os gustaría que lo hiciese la segunda parte Así que venga, vamos con el vídeo y nos vemos ¿Quieres que te dé un besito? Ven que te voy a dar un besito Mamá, mamá, mamá Estoy triste, dicen que no corre, corre un montón Quiero irme de la vida Si bueno, muy buenas a todos, me he puesto muy guapo para la ocasión Ya que estoy en la gala para ganar el balón de oro Muchas gracias a todos los que habéis confiado en mí Hola, me gusta mucho comer galletas Hola a todos suscriptores del canal Soy un pobre infeliz Ayer llegué a casa de entrenar y nadie me hizo la cena Sí, soy calvo, ¿qué pasa? Y soy un calvo feliz Vale, mirad eso O sea, Modric es tan feo que no le reconoce la cara Y se la reconoce antes a la media 87 que a Modric Esto es increíble, tío Modric, opérate Soy feo y no me reconoce Me duele la cara de ser tan guapo Soy el rey de la fiesta Sí, joder El rey de la fiesta Eh, James, ¿qué te pasa? Pues que ya estoy cansado de que los haters me digan que estoy gordo Aquí soy mono Soy un gordinflón Dame un besito, mamá Ay, mira Rooney, qué mono Soy súper mono ¿Qué tal me queda el sombrero? Mirame con los labios pintaditos Ay Bueno, pues cansado ya de que la gente me llave bizco He decidido operarme los ojos Y ahora ya no tengo ojos Hey, George Coge a ese tío Me ha apuntado con una pistola Vamos, joder Estoy triste, pero feliz No sé por qué Pero estoy triste, pero feliz Lo podéis comprobar en mi rostro Hola Muy buenas a todos, seguidores Hoy estamos en un nuevo tutorial de belleza Y de cómo ser el más lento del FIFA ¿Y tú? ¿Tú qué filtro tienes? No sé, yo soy guapo Ja, ja Hey, yo soy el mejor jugador del mundo No, soy yo Que no, que soy yo Que no, que soy yo Pues yo soy más guapo Ja, ja No, 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 no ¡Gracias!